Bienvenidos a su canal de Estilocracia, queridos Estilócratas. Yo soy Ricardo Domínguez y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cómo lucir con estilo un uniforme cuando ese es el código de vestimenta de nuestro trabajo. Porque hasta cuando se usa un uniforme hay que saber usarlo con estilo. En cuestión de vestimenta, moda, estilo y elegancia, somos libres de experimentar y jugar con nuestra imagen. No obstante, en ciertos contextos debemos estar conscientes que esta libertad será ilimitada porque las circunstancias exigen una presencia más uniforme y enfocada a la situación. Si ya tenemos el hábito y el interés de cuidar nuestra apariencia porque nos interesa la proyección que ofrecemos, entonces también nos interesa nuestra imagen laboral y la percepción que nuestros compañeros y jefes tienen de nosotros. Una buena imagen en el trabajo no solo nos dará una mayor aceptación, también puede abrirnos muchas posibilidades incluso si se usa uniforme. Por eso en esta ocasión queremos hablar con ustedes acerca de los uniformes. Porque en muchas empresas y oficinas el uniforme es un requisito. Esta es la primera limitante a la que podemos enfrentarnos para vernos con estilo en el trabajo. Sin embargo, también es una buena noticia, pues así no desgastaremos nuestra ropa. Y hay que poner atención, el hecho de tener que usar un uniforme no significa que no podamos lucir muy bien o muy mal en su defecto. Hay que elegir un uniforme de la talla, eso es indispensable, que sea de la talla exacta de uno, pues si utiliza uno prendas que no son apropiadas, se deformará la silueta y la imagen. Enfóquese usted en otros detalles que le hagan destacar. Lleve usted el uniforme siempre muy bien planchado, sobre todo si está compuesto por un saco y un pantalón de vestir. Las arrugas en la ropa hacen perder la presentación a cualquiera. Peínense de la mejor manera, porque un buen peinado es otra de las cosas que se deben cuidar en la imagen laboral. Evite los cortes y peinados con el cabello levantado. Evite el exceso de gel. Opte por peinados más clásicos, pues el cabello es el marco del rostro. Y si puede conseguir un buen peinado discreto y sin exceso, tendrá usted una excelente apariencia. Por supuesto, esto implica también cuidar el corte de pelo. Si la impresa es formal y quiere dar una impresión muy formal, usted tiene que evitar los piercings, a menos que en su trabajo sea algo aceptado. Recuerde que estos le pueden quitar seriedad frente a sus jefes. También recuerde esto muy claramente. Lustre su calzado. Busque zapatos en color café y cuide que siempre estén lustrados y en el mejor estado posible. Evite ir al trabajo con tenis, sobre todo con esos que tienen diseños extravagantes. Le sugiero también que evite los accesorios innecesarios. No lleven exceso cadenas o collares. Mejor guardelos para su imagen personal. De igual manera, evite relojes demasiado vistosos o deportivos, así como las pulseras y brazaletes. Entre más simple y minimalista acude usted al trabajo, será mejor para su propia imagen y para su mejor desempeño. Y por favor, cuide el aspecto de sus manos. Lave sus manos y corte sus uñas. Recuerde que su aspecto dice mucho, mucho de usted. Báñese todos los días, use una fragancia de aroma sutil y no abuse del exceso de loción. Y por último, para terminar con este tema de los uniformes, cuídelo. Cuide bien su uniforme, evite mancharlo y lávelo cada vez que sea posible, poniendo mayor atención en los cuellos, las mangas y los puños de las camisas. Esto es todo lo que tenemos que decir acerca de cómo lucir con estilo un uniforme en el trabajo. Por lo pronto, les agradezco su atención al video. Les recuerdo darle like, suscribirse a nuestro canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Y al renglón de Únete, púlselo. Para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.